Las obras de acceso a la ciudad de Trancas se iniciarán en 20 días aproximadamente. Y hoy acá en Trancas, poniendo en marcha cajeros automáticos, no había cajeros, y hoy esto es posible a través de la Caja Popular de Ahorro. Acá venimos a ver obras de pavimento, proyectos de iluminación, pero también a poner en marcha una obra comprometida por el Gobierno de la Nación, por el Ministro Catopodi, que era el acceso a Trancas. Se acaba de firmar el contrato de obra, así que en los próximos 15, 20 días empieza la obra y tiene una duración de un año. Y con la presencia hoy de Daniel Arroyo, conversando con los productores, visitando la fábrica de leche que hay acá, de la oberita, y viendo de qué manera podemos aumentar el volumen para que esto genere más trabajo. Un honor acompañar al gobernador en una obra tan importante. He recorrido mucho el país, me doy cuenta de las obras que realmente transforman la vida de un pueblo, es indudable, lo hablábamos hoy con el vicegobernador, que se inicie una obra significativa que tiene que ver con el ingreso a Trancas. Y después estuve con muchos de los que forman parte de la oberita. Ese esquema que a mí me parece bárbaro. Los productores llevan la leche, se ensacheta, se pasteuriza, me han contado que dura más de 5 días, luego que se distribuye en los comedores y en los merenderos. Me llevo aprendizaje, aprendizaje del gobernador Manzur, de lo que se hace en Tucumán, para replicarlo en el resto del país. Todas las semanas prácticamente tenemos un ministro nacional acompañando la gestión del gobernador Juan Manzur. Bueno, esto es federalismo, este es un federalismo que por ahí muchos hablaban y poco practicaban. Hoy, con hechos concretos y la única verdad, la realidad, hoy estamos viendo obras concretas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán. Gracias. Gracias. Gracias.